La fuerte tormenta que azotó la zona metropolitana de Guadalajara durante esta tarde sigue generando muchos estragos en varios puntos de la ciudad. Este es el caso del cruce de la avenida Federalismo y la calle Maestros, en donde un árbol de aproximadamente 20 metros de altura cayó sobre los carriles de circulación que van en el sentido de la avenida Ávila Camacho con rumbo hacia la calle Hidalgo, por lo que la Secretaría de Movilidad está realizando un corte a la circulación a partir de la calle Plan de San Luis. El tráfico es muy intenso también en los carriles contrarios, debido a la intensa carga vehicular que en estos momentos trata de circular por este punto. Le recomendamos tomar rutas alternas como Avenida Enrique Díaz de León. Si le es posible, evite circular de cualquier manera por la zona del centro, debido a que la avenida Alcalde también presenta múltiples complicaciones. Para tráfico ZMJ reportó Armando Villarreal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!